Cada día, el matrimonio infantil escribe el guión de la vida de miles de niñas y, por desgracia, no tiene un final feliz. Sin embargo, muchas aún luchan para reescribir ese papel que les ha tocado interpretar, para darle un giro de guión a sus vidas. Un giro que no las haga dejar de ser niñas antes de tiempo, y no las fuerce a mantener relaciones sexuales con parejas que ellas no han elegido. Un giro de guión que les dé la oportunidad de volver a estudiar, de volver a jugar, de elegir su futuro y convertirse en quienes quieran ser. En Save the Children apoyamos a todas estas mujeres y niñas que luchan unidas cada día para acabar con el matrimonio infantil. Queremos que puedan reescribir la historia de sus vidas y evitar que otras niñas acaben protagonizando un papel que nunca escogieron. ¿Cómo podemos conseguirlo? Presionando a los países para fijar la edad legal para contraer matrimonio en los 18 años. Exigiendo a la ONU que aumente la inversión pública para proteger a la infancia. Tomando medidas para frenar el abandono escolar de las niñas y dándoles voz ante sus líderes y comunidades, y ante el mundo entero. Tú también puedes ayudarnos a reescribir el guión de la vida de estas niñas. Firma nuestra petición y cásate contra el matrimonio infantil.